Hay un anuncio verdaderamente impactante, es el anuncio de que la licenciada Margarita Cedeño de Fernández ha sido escogida o sugerida, parece que, no sé si ya esa es la escogencia. Creo que el candidato presidencial es el que tiene la opción de escoger a su vicepresidente o vicepresidenta. En ese sentido, el señor Gonzalo Castillo acaba de anunciar a Margarita. Ante el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ahí están las imágenes, Gonzalo Castillo anunció a Margarita Cedeño como candidata a la vicepresidencia de la República. La decisión de Castillo fue anunciada esta tarde en una asamblea general de candidatos municipales organizada por el Partido Morado. Yo suya, dijo Margarita cuando fue presentada como candidata a la vicepresidencia del país. Margarita Cedeño es la esposa de Leonel Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo y candidato a la presidencia del país. Fernández era precandidato del PLD a la presidencia del partido y perdió de manos de Gonzalo Castillo, de quien, dijo, le hizo un fraude. Como decía Peña Gómez, un fraude colofal. El PLD seguirá con la estrella amarilla alumbrando a la República Dominicana, dijo la recién elegida candidata a la vicepresidencia, doctora Margarita Cedeño, que minutos antes escuchaba al público, y estaría ahora y ahora. Bueno, ¿qué les parece? Bueno. Esos acontecimientos. Interesante. Uno no... Hay que descifrarlo, hay que ver qué está pasando. O sea, ¿cuál es la... ¿Cómo te digo? ¿Cuál es el mensaje? Para mí no hay nada nuevo ahí, porque yo supuse que ya se quedó para eso ahí, en un estado de negociación desde el principio. Ahora, son cosas interesantes. Primero, uno ve a la esposa del precandidato que se sale y forma un partido, y la esposa se queda. Ella es vice actualmente. Si Leonel gana, va a ser primera dama. Si gana, Gonzalo ya va a ser... Como quiera se queda. Ella va a ser vice. Increíble. Mira, yo no había analizado. Eso es algo sumamente jocoso. Para nosotros no hay ningún tipo de sorpresa, ni creo que vaya a aportar mayores cosas. Mira, creo que dentro de todo este movimiento social que ha generado las actitudes del gobierno en la población, el PLD, no recuerdo si había anuncio de que tenían esta asamblea, pero se reactiva, o más o menos dentro de lo que se le indilga, están todavía haciendo el trabajo de distraer la atención hacia ellos, un golpe de efecto, hacia lo que ha sido, lo que el pueblo ha conocido de ellos, que produjeron el 15 de febrero. ¿Tú entiendes que adelantaron la fecha de la asamblea? No. Porque se supone que debían de hacerlo en una fecha u otra. Correcto, pero más bien buscan airar otras noticias, otras informaciones, y esto impacta por lo que dice Fulvio, que es la esposa y a la vez vicepresidenta, que goza de una población, de una simpatía en el país muy importante, mucho más que el propio candidato actual, y que tiende a traer un cierto ánimo a su partido, pero la población está muy pendiente, recuérdate que estamos próximos a una campaña del 27 de la sociedad civil en repudio a esa candidatura, a este gobierno, y en fin. Pero quiero decirle algo. Más bien es un caramelo envenenado. Mira. Más bien es un caramelo envenenado, porque Margarita resulta ser la vicepresidenta de Danilo Medina, que si buscamos el artículo 124 de la Constitución, seguido del artículo 125, establece que no podrá ser candidata ni la vicepresidenta. El tema es, vamos a sacarle punta al asunto, porque lo que tú has planteado es bueno, es tu posición en cierto modo política. Ahora, ¿puede ser candidata, Margarita? ¿Qué busca el PLD con esto? ¿Qué información maneja el PLD que nosotros no manejamos que sea factible para el partido que Margarita sea la candidata? Esa es la cosa que hay que decirle a la gente. No hay forma. Si buscamos la Constitución de la República, Margarita tiene las mismas condiciones del presidente de la República, y esto terminará como... Esa es una interpretación. No, no. Esa es una interpretación. Bueno, pero es la mía. Sí, sí, está bien, pero es una interpretación. Y creo que es un caramelo envenenado, y esa interpretación, aunque tú no la compartas, creo que deberá ser de análisis... Pero ¿cuál es el caramelo envenenado? Esa. ¿Pero cuál es? ¿Dónde está el veneno del caramelo? El caramelo es que da un golpe de efecto la escogencia de Gonzalo, que es el contrario a Leonel Fernández, que es el marido, y ella es la esposa, y es la vicepresidenta de la República, y hace ese golpe de efecto. Ahora bien, en cuanto... No te entiendo, pero está bien. Bueno, es un golpe de efecto para la población, en el sentido para ellos, lo están motivando. Ahora bien, entiende esto. Margarita tiene una dificultad jurídica, legal, que tendrá que ser vista por la Junta Central Electoral en principio, y posteriormente, si continúan los... Eso es otro tema. Los intereses, Margarita tiene vedado, y busquen el... Yo voy a lo que ustedes opinan. Sí, ya no, alguien no los envió aquí esos artículos. Yo entiendo que eso se va a plantear. Sí, va a ser un tema de discusión. Claro. Ahora, con esto, yo lo que veo es que... Ahora. ...que Danilo está queriendo poner ridículo a Leonel. Te quito el esposo y la pongo aquí de vista. Te quito el partido también. Te quito el partido. Señores, la política no es eso. No, 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 pero mira. Ustedes están equivocados. Ustedes se creen... Y te quito el partido también. No, no, ustedes están equivocados. Ustedes se creen que esto es un juego de muchachos. No, no, no. Te quito el partido. No, no, no. Hay que... Es ese descuento. Eso no es eso. Ahí tiene que haber algo. Olvídense. Usted puede ir, tú no te llevas nada. Mira, te lo demuestro. Mira, Carolina y demás. Para mí, vuelvo y repito, Gonzalo es un candidato de marzo. Hasta marzo, Gonzalo será candidato. ¿Tú crees que lo van a cambiar? No, él va a renunciar. Ah, bueno. Mira, uno de los elementos más importantes... Y va a entrar en el interregno. Vamos a ver lo que dice el artículo. Oye, Francis. 124. Constitución de la República del 2015. Esta es la constitución que fue modificada para la reelección. ¿Ok? Es la misma constitución y lo único que se le agregaron fueron esas cositas. El tema dice, el artículo dice, Elección presidencial. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República. 124. Quien será elegido o elegida cada cuatro años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Artículo 125. Vicepresidente de la República. ¿Habrá un o una vicepresidente de la República elegida conjuntamente con el presidente en la misma forma y por igual periodo para ser vicepresidente de la República? Se requieren las mismas condiciones para hacerlo, no para ejercerlo. No, no para hacerlo. Para hacerlo, la constitución es clara, la constitución no le pone a nadie las trabas que le pone al presidente. En esos dos artículos no está. Bueno, eso va a ser un tema de discusión. No, mi interpretación no, eso es lo que dice la ley. No, míralo ahí. Pero lo que Francia está planteando es realmente que es tu interpretación porque él tiene una diferente. Y es cierto, el derecho es así. Señor, ¿habrá un o una vicepresidente elegido conjuntamente con el presidente, pero no dice bajo las mismas condiciones? Quizás esa es la parte. No, viejo. Conjuntamente con el presidente. Yo te lo estoy diciendo. Ustedes están creyéndose que esto es un juego de que le quité a la mujer, le quité a la mujer. No, no, no. Para nada. Cuando se hizo eso, se pensó. Con respecto a eso. Óyeme, óyeme. Con respecto a eso. Daniel no es ningún pendejo y tú lo sabes. Bueno, ahora mira, creo que eso es uno de los elementos más importantes a evaluar con esta decisión del PLD. Este tema estará en el tapete, amado. La vicepresidenta. Este tema va a estar en el tapete y lo verás. De hecho, nosotros anoche lo tratábamos y eso era inmediatamente lo que salía a flote cuando evaluábamos la figura de Margarita como vicepresidenta de Gonzalo Castillo. Otra de las cosas que habría que evaluar es la elección de ella como candidato, como candidata. ¿Qué tanto le puede sumar al PLD? Recordemos que Margarita viene de un proceso donde andaba con Leonel dándole besos en las mejillas, apoyándolo y diciendo que era el marido que tú quieras. Era verdad, ya no lo es. No, no, no. No dijiste era. Era en ese momento porque tú estás hablando del pasado. Lo de era es porque tú estás hablando del pasado. Bien, perfecto. En ese momento seguía siendo su marido. Perfecto. Una cosa era Margarita antes de la primaria. Exacto, que es totalmente diferente. Sí, pero entonces. Porque ya Leonel no está en el partido. Pero tenemos, tenemos a la candidata a la presidencia que hace dos meses, hace dos meses andaba en caravana diciendo que el mejor activo que tenía el PLD era Leonel Fernández y salió con él en caravana hacia darle besos y demás. Ahora tenemos a una Margarita que hasta lloró en esa asamblea, una dama muy sensible, increíble, diciendo. Y enarbolando y enarbolando todo lo que se haría o resaltando todo lo que se haría en la candidatura o siendo presidente Gonzalo Castillo. O sea, en un momento lo critiqué, recuerdas, Amado, que de alguna forma me... Pero yo te voy a ayudar, Carolina Medina. Oye, no, yo te voy a ayudar. No, o sea... Oye, me ahora para las elecciones del 16, ella mandó a votar por el partido de su marido, a menos que fuera un montaje, pero hubo un video. No, no, eso no pudo ser verdad. No, eso no pudo ser verdad. Ella mandó el mensaje a que se votara por el PLD. Entonces, cerrar diciendo dos cosas. Pero esa es una fotografía cuando ella pidió el voto por su marido en la pre-campa. El posible impedimento que tendría Margarita y lo que se podría plantear en estos días. Y lo otro es que tanto le suma Margarita a Leonel Fernández, teniendo en cuenta que de alguna forma el comportamiento de ella ante una parte importante de la población, dígase, la familia, la gente que dice, ah, pero mira, lo dejó de lado, hizo esto, no es una persona leal, no ha sido fiel a su familia, a su esposo y demás. No, en esa parte yo no la decís. Si no, pero tú no, ni nosotros, pero la gente que tiene un lineamiento muy apegado a lo que debe de ser una familia, a lo que debe de ser la dama del hogar, la esposa, pues tal vez podría verla de manera muy diferente. Pero es, miren, es. Hay mucha gente que tiene esa visión, no me diga que no. O sea, que tú crees que la policía tiene que estar metida en la cocina fregando, eso es lo que tú has planteado. No lo creo, pero hay gente que sí lo cree. Mi vida, eso es lo que tú has planteado. No, pero hay gente, sabemos que este es un país muy conservador, no diga que no es así. Era conservador, cuando tú ves la marcha del orgullo gay, eso no es de un país conservador, déjate de cuenta. Miren, con relación a eso, es cierto lo que dice Carolina, hay mucha gente que pudiera pensar eso. Ahora es una actitud machista de la persona que pueda pensar que la mujer tiene que hacer lo que el hombre diga, no es así. Sí, y Margarita es una persona que ha entendido que quedarse en el PLD. ¿Y qué es lo que ha hecho el PLD? Con esta escogencia de Margarita en el día de ayer, que fue, si se quiere, apresurado. Pero es una estrategia política que como bien lo está haciendo muy bien la oposición, de atacar, atacar, atacar al gobierno y utilizar la protesta para enrostrarse al gobierno, entonces el PLD lo que hizo fue crear un golpe de efecto para tratar de equilibrar un poquito las cosas. Eso en política está perfecto. Y entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? Cambiar la opinión pública, de hecho lo lograron. Hoy los titulares de todos los periódicos ya no hablan tanto de la protesta de ayer, sino que hablan de la escogencia de Margarita. Y por tanto, lo que se buscó con esto fue cambiar un poquitico el panorama y que la gente no se focalizara tanto en la protesta, que le están haciendo mucho daño al gobierno, sino que se focalizaran en esta actividad masiva del PLD y entonces enseñarle a sus militantes, decirle a los partidarios, a la gente del PLD, estamos aquí y vamos a dar la batalla. Eso el viernes se olvida. Hoy alrededor del candidato. Con la marcha del millón, el viernes eso se olvida. Oye lo que se ve. Bueno, pero eso es una estrategia política. Pero va a durar un día. Oye, vamos a... No creo que durar un día. Vamos a analizar la candidata brevemente. Mira, Margarita Cedeño es de los pocos dirigentes del PLD que tiene tropa. Sí. De los pocos, que tiene gente de... Y una de las políticas mejor valoradas del país. Una de las políticas mejor valoradas del país. Mira que Franci está ahí, Franci lo sabe, que es de la parte contraria, pero él lo sabe. No, 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 no. Tercero, me quieras, me quieras, me quieras o no. En mi comentario dije que Margarita es la que más tiene. Quiera o no neutraliza. Y inclusive más que el candidato. Oye, ¿me quiera o no neutraliza a Lionel en cierto modo? Ay. Pero claro que sí. Porque entonces el ataque sería... No, pero claro que sí. Ven acá es mi mujer. Ay, yo voy a estar en un partido y Rosanna en otro y yo le voy a entrar a Rosanna. Ay. Diciéndole toda la vaina que pasa aquí en la casa. Cogeste la mitad de ese gobierno si tú ganas y si yo gano por aquí como la otra. Lo que es un mensaje bien clarito, que el PLD, masa y pueblo que representa al PLD, no la cúpula, está más respaldado en Lionel y Margarita. Pero la teoría que plantea Francis y Geryan no me parece. Eso es lo que significa que Lionel ha seguido siendo líder del PLD. Porque ellos dicen... Totalmente. O sea, escucha, escucha esto, amado. Por eso es que no se puede criticar al fondo como tú dijiste. O sea, escucha esto, amado. Ahí te lo compro. Geryan y Francis han planteado que es una estrategia para, de alguna forma, bajar lo que es en los medios. Pensada, pensada, pensada. Pensada, pero, o sea, actividades de... Lo único que ellos podían hacer era eso. Pensada con delectación de artistas. Actividades de este nivel, de esta magnitud, no se plantean de un día para otro. O sea, debe de haber una organización, una logística y se supone que tenía tiempo planeada ya realizarse a esta fecha. Que no necesariamente... Y ella no sabía hacer tiempo. Permíteme, no necesariamente tenga que ver con lo que ha acontecido en estos días desde el lunes al día de ayer. Y si fuera pensado estratégicamente para quitarle impacto a la manifestación ciudadana, pues lo harían el viernes. Para que eso que se va a hacer mañana jueves caiga. No, porque el viernes... Es que el jueves va a hablar el presidente. Me cuesta que el jueves va a hablar el presidente. Ellos están dando golpes de fe. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Último discurso del presidente. ¿El último? Gracias a Dios. ¿Cómo es, Garronis? Gracias a Dios.